Indignado por el opio Que me diste tan fulero Francamente estoy cabrero Y jamás olvidaré Que una noche embavicado Te juré que te quería Mucho más que el alma mía Y que mi madre también Te acoplaste al cotorro De este bate a rabalero Y te juro hasta diquero Por tenerte se volvió Se acabaron las versiadas De mi numen peregrino Si era el verso más divino Llevarte en mi corazón Y en mis noches delirivo Por los tristes arrabales Primes tiernos madrigales He atonado de sojé Posebida en cada esterota Mi amor, mi paz y ventura Y la inefable ternura De tu alma de mujer Cuántas noches en mi rante Un bulincito de poeta Una lágrima indincreta Furtivamente cayó Pensé que fueras el verso Más intenso de mi vida Porque aún sangra la herida Que tu espiante me causó Ya que sabes el secreto De lo mucho que he sufrido Decime quién te ha querido Con más intensa pasión Y del fondo de tu alma Silenciosa, cruel y cruda La hiriente verdad Y en mis noches delirivo Por los tristes arrabales Rimes tiernos madrigales Que he atonado de sojé Posebida en cada esterota Mi amor, mi paz y ventura Y la inefable ternura De tu almira de mujer Y la inefable ternura Y la inefable ternura Y la inefable ternura Y la inefable ternura